Por autógrafos vienen a mí, observas tras algún rincón Tu sonrisa aquella mía es que mi vida cambió De vivir con privaciones, a lograr popularidad Verme tocar y cantar Yo canto para ti, la 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 la, voy a atabir Yo sin ti no estaría aquí, me superé por tu amor Para ti el éxito busqué, encontrando algo mejor Siempre cerca tu cariño, mi cielo esta es por ti Verme tocar y cantar Yo canto para ti, la la la, voy a atabir Yo canto para ti, la 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 la, voy a atabir Yo canto para ti, la 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 la, voy a atabir Verme tocar y cantar Yo canto para ti, la la la, voy a atabir Verme tocar y cantar Yo canto para ti, la la la, voy a atabir Verme tocar y cantar Yo canto para ti, la la la, voy a atabir Yo canto para ti, la 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 la, voy a atabir Yo canto para ti, la 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 la, voy a atabir Gracias